Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos el análisis y un boxing de unos auriculares deportivos que nos ha enviado la marca V Team directamente desde Amazon en el momento de realizar este análisis, como veis tiene un precio de 16,99€ y como decimos lo podéis adquirir mediante el distribuidor Big Tessing de Amazon vamos a empezar en primer lugar con el desempaquetado caja de cartón convencional, estamos muy acostumbrados a verla vamos a abrirla, primero quitamos, vamos a ver todos los accesorios en primer lugar y luego pasaremos a comentaros el análisis de estos auriculares deportivos que la verdad es que prometen bastante en primer lugar como veis nos encontramos almohadillas de colores hemos escogido el color negro en cuanto a los auriculares y como veis las almohadillas tienen un toque verde que para ser deportivos la verdad es que a nosotros no nos incomoda a lo más mínimo incluso nos gusta y también tenemos un cable para cargar la batería interna de la cual hablaremos a continuación de tipo USB a tipo micro USB es el cable que ya encontramos en infinidad de dispositivos vamos a abrir los auriculares, la bolsa siempre están perfectamente protegidos como veis también una funda especie de neopreno de rejilla que viene bien que sea de este tipo de rejilla porque como son deportivos para que les entre aire y con nuestro sudor que luego no tengan malos olores es una cosa importante aquí tenemos como veis los auriculares que tienen un cable, una separación entre ellos bastante buena algo que nos gustan no tienen un peso demasiado grande aunque parezcan un poco grandes la verdad es que no tienen un peso grande incluyen como veis la parte que va encima de la oreja algo que para los que practicamos deporte aunque no somos ni muchísimo menos unos profesionales en cuanto a accesorios deportivos sí que nos gusta ir cómodos y esta parte es la que va a ir por encima de la oreja y luego se va a introducir esta parte por lo tanto esperamos que la calidad de audio y la calidad del aislamiento sea bastante buena en el auricular izquierdo como veis no encontramos ningún tipo de conexión y en el auricular derecho tenemos como veis DC-IN que es para el puerto de carga que tenemos aquí en el auricular derecho y luego tenemos los botones de subir volumen bajar volumen y botón multifunción en nuestra búsqueda de los auriculares deportivos definitivos hemos encontrado un nuevo candidato se trata del modelo V Razor de V Team que pasamos a analizar de inmediato en primer lugar vamos a hablar del diseño y de la construcción los auriculares tienen una construcción total en plástico con tres partes que merecen una mención particular en primer lugar tenemos el cable que une ambos auriculares fabricado en plástico y que es completamente plano en segundo lugar nos encontraremos con la pieza que contiene tanto la batería como la electrónica de los auriculares en el caso del auricular izquierdo no tiene ningún tipo de conexión o botón ya que se encuentra todo en el auricular derecho en este auricular derecho nos encontramos la conexión para el cable micro usb que permitirá recargar la batería interna de la que hablaremos posteriormente además incluye un micrófono para realizar llamadas o utilizar el asistente de voz del iPhone también es compatible con otros teléfonos con sistemas operativos como Android en la parte superior del auricular nos encontramos un botón para subir volumen otro para bajar volumen y un botón central multifunción que permitirá tanto activar el citado asistente de voz realizar una llamada y pausar o reanudar la música como decimos se trata de un auricular de tipo in-ear con adaptador sobre la oreja para evitar caídas de forma que esta tercera parte y que en nuestras pruebas aunque su forma parece un poco extraña cumple su cometido perfectamente ya que ni molesta ni tampoco hace que los auriculares se caigan cuando estamos practicando deporte se trata de unos auriculares inalámbricos que utilizan la tecnología bluetooth de versión 4.1 para vincularse con nuestros dispositivos se realizará como comentamos esta conexión en las pruebas hemos sido capaces de vincularlos con iPhone, iPad cualquier tipo de ordenador que tenga tecnología Bluetooth así como teléfonos con Android además gracias a última versión Bluetooth 4.1 conseguiremos que nuestro dispositivo vinculado tenga un consumo reducido de batería punto muy interesante una de las cosas que más nos ha llamado la atención de los auriculares es su peso que es de 18 gramos algo como decimos digno de mencionar y que permitirá una mayor comodidad sobre todo cuando trotamos cuando practicamos running pasamos a hablar de la autonomía que seguro el fabricante es de 4 o 5 horas siempre en función de la potencia de volumen que indiquemos en nuestras pruebas ya sabéis que nos gusta llevarlos fuertes la autonomía ha sido de 4 horas pasamos a hablar de la calidad de audio tenemos que distinguir si los estamos utilizando de forma pasiva es decir, sin realizar deporte o bien si estamos practicando algún tipo de deporte en nuestras pruebas los hemos utilizado durante salidas de running y de ciclismo corriendo no notaremos demasiado la pérdida de calidad de audio debido a que tampoco generaremos excesivo aire sin embargo, durante nuestras pruebas de bicicleta hemos notado como la calidad de audio disminuye muchísimo ya que como comentamos el aire afecta mucho a estos auriculares tendremos que subir el volumen y apretarlos bastante al oído para conseguir una calidad de audio correcta también pensamos que por el precio que estamos pagando recordamos 17 euros en amazon vamos a obtener una calidad de audio bastante correcta para este precio hablamos del sudor algo que nos ha llamado la atención y que el fabricante no indica o al menos nosotros no lo hemos encontrado es que no disponen de ningún tipo de certificación para el sudor hemos leído algunos usuarios algunos comentarios de estos usuarios de amazon que llevan utilizando estos auriculares durante más tiempo que nosotros estamos reportando algunos problemas como la aparición de sonidos molestos en uno de los auriculares la pérdida de la goma de la superficie que rodea los oídos por lo tanto es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como comentamos no hemos notado ninguno de estos problemas hasta el momento llevamos utilizándolos unas 3 semanas haciendo 4 salidas en bicicletas semanales se pueden utilizar con un casco de ciclismo o de esquí es algo que muchos usuarios nos habéis preguntado y vamos a contestaros lo más breve posible no molestan ni con un casco de ciclismo ni con los cascos de esquí convencionales con aquellos cascos que cubren los oídos si que es posible que nos lleguen a molestar ligeramente ya que los auriculares sobresalen de nuestro oído un poco el precio es quizás uno de los puntos más positivos de este modelo están disponibles en amazon mediante el distribuidor en el momento de realizar este análisis tienen un precio de 16,99 euros dejaremos como siempre un enlace directo de compra tanto en la página web como en la descripción de este vídeo lo que más nos ha gustado de los auriculares es tanto su precio como su comodidad a la hora de practicar deporte lo que menos nos ha gustado es no haber encontrado la certificación para el sudor y la calidad de audio cuando montamos en bicicleta debido al aire además tenemos que tener en cuenta que debido a este aire las llamadas de teléfono utilizando una bicicleta son absolutamente imposibles de realizar como resumen de nuestro análisis pensamos que por el precio que estamos pagando obtendremos unos auriculares con una construcción y diseño buenas al que acompaña una correcta calidad de audio seguiremos en cualquier modo con nuestra búsqueda de los auriculares deportivos definitivos si el vídeo os ha gustado pulsar un like suscribiros al canal y recordad que nos podéis seguir en hablando de manzanas.com y redes sociales como twitter facebook google plus e instagram muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo